¿Migrar es un problema o solución? ¿Qué pensáis? ¿Migrar se plantea como un problema o como una solución? Creo que aquí hay un campo enorme de conceptualización de la migración. Fase Dios, ¿Migrar es un problema o una solución? Me pica en la nariz. Ese sí que es un problema. ¿Migrar es un problema o una solución? La solución, rascarse. Bueno, a ver, como todo esto es relativo. Ya estamos. Puede inclusive empezar siendo un problema y resultar siendo una solución. O a la inversa, pensar que es una solución y terminar siendo un problema de los gordos. Y de esto creo que hemos tenido varios casos, hemos conocido. Con lo cual, claro, estas preguntas tan abiertas tienen trampa, Kira. No seas tramposo. ¿Vosotros qué opináis? Esto depende de cada caso individual, que es lo interesante en este caso, vuestra interacción, vuestras experiencias. No se trata de hacer un gráfico de ha ganado un problema con un 57%. Que nos gusta polarizarnos. Nos gusta polarizarnos siempre. Bueno, tenéis la vía de contacto. Para el que quiera desarrollar más su respuesta a esta pregunta que lanzamos y que veremos en el siguiente debate, tenemos un email de contacto. Puedes escribirnos ahí si quieres desarrollar el tema. Por supuesto, puedes conectar con nosotros también, directamente, por aquí en los comentarios o por aquí el email. Así que esperamos tu respuesta. En el siguiente debate daremos las pistas académicas y lo que hay en la investigación, lo que dicen los científicos sobre estos temas y también lo que opinamos nosotros y lo que opinas tú, que también es súper importante. Hombre, ya que vas a traer la ciencia, habrá que contrastarla con la religión. Y para eso estoy aquí. Tú eres nuestra religión. You are my religion. El triángulo cornudo. Dios sigue vivo. En nuestros corazones y en su música. Esto va a parar los... ¿Cómo eran los boobies? No, boobies, no. ¿Bloppers? 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 ¿Bloppers?